El porcentaje de ocupación estuvo pisando el 40% en términos generales. Aproximadamente se van a ver, según los datos de aplicación Cuidar, solamente de enero estamos casi en las 28.000 personas que estuvieron visitando la ciudad. Que digo, a priori de nueve meses totalmente cerrado, con la demora que tuvimos como provincia para abrirnos al turismo, que estuvimos alrededor de 15 o 20 días desfasados del resto de los competidores más cercanos, es un número positivo y creo que va a seguir mejorando. Uno ve que el rendimiento que ha tenido la ciudad en términos de los servicios que dimos, cómo se pudo dar respuesta del sistema sanitario, nos permite pensar en una temporada de ballenas, que podamos tener un pequeño mejoramiento de lo que es la situación actual, pero va a depender también de cómo evoluciona la situación epidemiológica, la vacunación y otras variables que son las que terminan afectando. Amba, digamos, el principal centro emisor, lo que sí, tanto provincias como Neuquén, La Pampa, Río Negro, Santa Cruz, han escalado posiciones, poniéndose segundo y tercero, que tradicionalmente no eran destinos con tanta fuerza. Esto tiene que ver con que el 82%, el 81% de la gente que llegó, según la aplicación Cuidar, llegó en vehículo propio, de ahí la cercanía, la decisión de no alejarse tanto del domicilio, si tuvieran que volver, esta idea de las vacaciones de hasta 800, 1000 kilómetros. Así que un poco se dio eso, en febrero algo que vamos a notar la falta va a ser de lo que son el turismo internacional, sobre todo los visitantes de Chile, que era regular en ese momento del año. Pero la verdad es que está funcionando y que, bueno, como digo, el trabajo de promoción que se hizo desde el ente mixto, apuntando lo que ha sido el turismo regional y nacional, le está dando efecto, sobre todo en esto, que ha venido gente de provincia que tradicionalmente no venía.